Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez no una noticia, sino un video opinión sobre lo que opino yo acerca de las órdenes de equipo en la Fórmula 1. Bueno, como sabemos han habido ya varias carreras en las que las órdenes de equipo han estado presentes en la Fórmula 1 y bueno, yo creo que la Fórmula 1 ya no debería permitirles a los equipos órdenes de equipo y bueno, ni menos que se la den a sus pilotos. Por ejemplo, en el año 2002, recordemos que en el Gran Premio de Austria, que en ese entonces era el circuito A1 Ring, Ferrari le pidió a Rubens Farrichello que desacelerara para dejar pasar, por ejemplo, a Michael Schumacher. Eso mismo hizo el equipo Ferrari en el 2010 en el Gran Premio de Alemania en Hockenheim cuando Felipe Massa dejó pasar a Fernando Alonso por orden de equipo Ferrari o en Mercedes, por ejemplo, cuando en el 2016 Nico Rosberg, no sé si fue así, pero Nico Rosberg fue ordenado por Mercedes para acceder a Lewis Hamilton o al revés, no me acuerdo de eso, pero yo creo que las órdenes de equipo no deberían seguir más en la Fórmula 1 porque eso solamente trae beneficio económico. Yo sí, no puede girar solamente por interés económico en la Fórmula 1, no debería seguir para el próximo año esto de las órdenes de equipo en la Fórmula 1, porque como sabemos, el podio de la reciente edición del Gran Premio Rusia fue muy polémico. entre los dos pilotos del actual equipo campeón, el equipo Mercedes, por las órdenes de equipo entre Lewis Hamilton y Valtteri Bottas. Y bueno, y eso provocó precisamente que este año Kimi Raikkonen renunciara a Ferrari y que se fuera de vuelta a Sauber, su equipo, el equipo con el que debutó en 2001, y bueno, para mí las órdenes de equipo valen, como se dice acá en Chile, valen Callampa. No se debería seguir con esta estúpida tendencia, así que le pido a Liberty Media, sobre todo al presidente de la Fórmula 1 y de Liberty Media, Chase Carey, que de una vez por todas acabe con esta tendencia de las órdenes de equipo, y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao.